Lo que se pretende es poder eliminar y destruir los guiaderos de mosquitos. Pero al mismo tiempo, uno de los principales objetivos es poder educar a la comunidad universitaria. En esa educación, pretendemos que sea un hábito dentro de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria, pueda ser reflejado en su barrio, en su casa, para poder prevenir estas tres enfermedades como es el Tenguist y el Mundo y Siga. Entonces, las autoridades universitarias son los más convencidos de que no teniendo criaderos de mosquitos dentro de los hogares y dentro de las instituciones donde se aglutinan personas, pues vamos a poder prevenir estas tres enfermedades. ¿Se tiene ya estimado cuánto se ha avanzado en esto? ¿Cuántos casos hay, doctor? En cuanto a la actividad, estamos a media mañana y vemos que la actividad es un éxito. En cuanto a reportes de casos, tenemos a la fecha 137 casos de dengue, 151 casos de zika y 7 casos de chikuguria. Esto es a nivel departamental, los datos de los doy. Y evaluando con gestiones anteriores, pues estos reportes de casos son bien bajos con relación a 2016, 2015, 2014. Y eso es gracias a un trabajo que se viene desarrollando como el que estamos realizando hoy día con la Universidad Autónoma de Oriente Moreno. Mañana tenemos una actividad en el Distrito 4, que es el Distrito Municipal que nos dio mayor índice de alimentación larvaria en la Universidad Autónoma de Oriente Tontológica.